¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una técnica de decoración de tarta que está muy en tendencia. Esta técnica que os traigo hoy es la famosísima Fold Line Cake. Esta técnica de decoración está pegando súper fuerte en redes sociales, sobre todo en Pinterest e Instagram. Muchos de vosotros me habéis pedido que os enseñe a hacer esta decoración y yo hoy os traigo un vídeo específico con todos mis trucos y consejos para que os salga perfecta. Así que si quieres saber cómo se hace esta técnica, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Para hacer esta tarta voy a utilizar 4 capas de bizcocho de 15 centímetros de diámetro. Yo hice los bizcochos con un día de antelación. Los envolví en papel film y los mantuve a temperatura ambiente para que estén perfectos a la hora de montar la tarta. En la cajita de información de este vídeo te dejo los ingredientes y la receta que utilicé. Pero por supuesto que tú puedes montar la tarta con los bizcochos que más te gusten. Antes de rellenar los bizcochos vamos a recortar la parte superior para que la tarta nos quede completamente recta y nivelada. Hecho esto, sobre un plato giratorio pongo un disco antideslizante, una base para tartas y unos puntitos de la crema que voy a utilizar para fijar el primer bizcocho. Ahora sí, ya podemos empezar a colocar capas de crema y bizcocho hasta poner las 4 capas. Para esta tarta estoy utilizando buttercream de merengue suizo. Ya sabes que me encanta esta crema por su textura y su sabor. Y además es perfecta para climas cálidos. En la cajita de información también te dejo los ingredientes y un enlace para que veas cómo la preparo. Coloca el último bizcocho boca abajo. Ahora ponemos una capa muy finita de buttercream para que todas las miguitas del bizcocho se queden pegadas. Esta es la famosa capa recoge migas. Ya ves que este paso es muy facilito de hacer. Y es de muchísima ayuda para que luego las miguitas del bizcocho no se vean en la decoración final. Hecho esto, refrigeramos la tarta durante 30 minutos o la llevamos al congelador 10 minutos. Pasado el tiempo, traemos la tarta nuevamente. Y le ponemos una capa de crema más o menos gruesita, con que tenga unos 3 milímetros de grosor es más que suficiente. En esta capa es donde fijaremos los sprinkles de la decoración. Así que la anchura de ella va a depender si queremos que se vean más o menos sprinkles. Yo te recomiendo que mida más o menos un tercio de la altura de la tarta. También podemos aplicar directamente la crema con una espátula. Pero la verdad es que con la manga pastelera es muchísimo más fácil y rápido. Ahora, con la ayuda de una espátula o una rasqueta, la repasamos para dejarla más o menos lisa. Tampoco hace falta alisar completamente esta capa ya que, como te dije antes, aquí es donde irán los sprinkles. Con dejarla nivelada es más que suficiente. Cuando la tengamos lista, empezamos a llenar toda esta capa de sprinkles. Lo ideal es que los sprinkles se peguen únicamente a esta capa central. Pero como veis, también se quedan pegados en la parte de abajo. Entonces, lo mejor es cubrir la parte de abajo y la parte superior con unas tiras de papel de horno. ¿Ves? De esta manera es muchísimo más fácil ir pegando los sprinkles. Si no cubrimos estas partes de la tarta, los sprinkles se podrían quedar pegados allí. Claro que luego los podríamos retirar con una espátula. Pero de esta manera, los sprinkles que caen en la bandeja quedan completamente limpios. Con la ayuda de una espátula, fijamos un poquito la decoración para que se adhiera mejor a la tarta. Vamos a rellenar los huequitos que nos han quedado. Para ello, estoy utilizando perlitas de azúcar doradas. Las podéis utilizar de cualquier otro color. Lo verdaderamente importante es que sean perlitas o bolitas de azúcar muy chiquititas. Ya que así se pegarán mejor en los espacios sin sprinkles y nuestra tarta quedará más bonita. Una vez hayamos cubierto completamente la zona central, retiramos las tiras de papel de horno. Trasladamos la tarta al plato o están de presentación y lo volvemos a poner sobre el plato giratorio. Ahora tenemos que cubrir la parte superior e inferior con más crema. Pero esta vez la capa de crema debe ser más gruesa. Es así como conseguiremos el efecto tan bonito que tiene esta tarta. Aquí no hace falta que los bordes de crema que están cerca de los sprinkles queden completamente lisos. De hecho, personalmente creo que quedan mucho más bonitos si son desiguales. En este caso a mí también me resulta muchísimo más fácil poner la crema con una manga pastelera. Pero si tú lo prefieres, puedes poner la crema con una espátula. Una vez hayamos puesto la crema en las paredes, la repasamos con una paleta alisadora o con una espátula. Si vemos que nos hace falta un poquito más de buttercream, la ponemos sin ningún problema. También terminamos de poner la crema en la parte superior. Alisamos la parte de arriba con una espátula. Y seguimos repasando las paredes hasta dejarlas lisas. Como ves, la buttercream de merengue suizo se trabaja muy bien. Y además tiene un acabado sedoso que me encanta. De hecho, como esta buttercream me gusta tantísimo para decorar tartas, estoy preparando un video específico con todos mis trucos y consejos para que esta crema te quede perfecta. Para que el acabado de la tarta te quede lo más pulido posible, te recomiendo repasar las paredes todo lo que haga falta hasta que la veas completamente lisa. Eso sí, tampoco te pases demasiado rascando porque recuerda que las paredes de la tarta deben quedar más o menos gruesitas para que el efecto se vea bonito. Una vez hayas alisado las paredes, puedes terminar de decorar la parte central de los sprinkles poniendo bolitas o palitos de azúcar un poquito más grandes. En este caso te recomiendo colocarlos estratégicamente según tu gusto. Hecho esto, refrigeramos la tarta durante 1 o 2 horas para que la crema endurezca. Para hacer la pintura dorada comestible vamos a mezclar colorante comestible en polvo dorado con unas gotitas de ron, vodka o cualquier licor transparente. Removamos bien para disolver todos los grumitos y ahora sí, ya podemos pintar los bordes de nuestra tarta. Con un pincel de punta más o menos fina tomamos un poquito de la pintura dorada comestible y con pequeños toquecitos vamos a ir pintando los bordes de la tarta. Como ves aquí no hace falta que pintes una línea perfecta. De hecho creo que queda mucho más bonito si el borde que hemos pintado queda un poquito rústico. Para finalizar la decoración y de manera totalmente opcional voy a poner un topper en la superficie de la tarta y unas cuantas chocolatinas de colores. Como ves esta técnica admite varios tipos de complementos para decorar. Si quieres puedes utilizar chuches, gominolas, chocolatinas o fruta fresca. Estoy segura que con cualquiera de esas opciones también quedará preciosa. Espero que os haya gustado esta decoración tan bonita, la verdad es que a mí me ha encantado. Lo que me encanta de esta técnica es que si le ponemos un poquito de imaginación podemos hacer un montón de diseños. Por ejemplo para la parte central podemos utilizar galletitas o fruta en lugar de sprinkles. Y jugando con la combinación de colores nos pueden salir tartas chulísimas y muy divertidas. Si te ha gustado el vídeo no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto Cupcakers! ¡Suscríbete al canal!